¿Dónde, no? ¿De Evangelio? ¿No? ¿Grabá? Sí A ver, ahorre la ventana ¿Cómo estás? ¿Escuchamos? Mira cómo se escucha la... la... Esta es la autopista que tiene melodía ¡Oh! ¡Yokuso! Bienvenidos a The Kaseki Blog El día de hoy estamos acá en la ciudad de Hakone Estamos en pleno, en pleno taifu, en pleno tifón Se está pasando muy lejos, pero aún así la cola del tifón se siente, ¿no? acá, en la ciudad de Hakone Bueno, vamos a seguir Nos iremos a comer porque no vamos a poder subirnos al barco corsario así que más pero esperemos que mañana si podamos subir. Miren qué lindo hanbaiki decorado, bien japonés con el kimono y el tradicional tez, ahí está ese cani rojo es el símbolo que está cerrado el día de por el taifu así que que pena, más pin ya Aficionado por el choco, ¿qué es lo que está pasando? Hoy es el invierno, el風 es muy fuerte y está se ha estado en el fin. ¿Cuál es el día de mañana? El día de mañana es el día de tarde, pero si no hay el風, no hay un poco. Yo quiero comer, eso es lo que me gusta. Vamos a volver hasta el final y después ya decimos. Acá hay como dibujo. A ver, vamos a mirar. Ah, chica. Sí, sí. Ah, hay Kare, pero es el euro. ¿No? Un poquito con su pañal. Un día con su pañal. Mi yo comiendo o manchu. Gracias. Tarakari. O manchu. Mochi. ¿Dónde está? Mochi. Mochi. Lo que va a sacar. Ahora vamos a la dejetera. Muy tradicional. Me listo. Mochi. Mochi calientito, recién hecho. Lo que tiene arriba es como una miel. No es una miel. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Es soju, ¿no? Es soju con azúcar. Pare, sí. Sí. Tare. Está bien suavecito. Mmm, la herencia. Mmm, la herencia. ¿Qué tal está? Muy rico, chana, con dulce japoneses, de tiempos remotos que comen, eso está muy rico porque está recién hecho, normalmente siempre está ya, tiene caída, pero esto está calientito, recién hecho desde allá, de las hollitas, ahí está la hollita, pone que así se hace, vámonos. Está el nombre del restaurante. Acá ven, ¿cómo se llama el restaurante? Llama. 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 Vamos a traer un chá, y las toallitas calientes, para donde se despertarse las manos. Miren, chicos, qué vista tan bonita, de las montañas. Vamos a traer un chá, y hay como una cascada, muy linda. ¡Suscríbete! Se llama Kusuri Un restaurante muy tradicional japonés Y tiene vista, ¿no? Adentro del restaurante vimos que tiene una vista muy bonita La cascada La casita que es Gilame Es aquí Tiene... Ahí está Tiene... La casita está llena Aquí están las habitaciones Voy a prender un poquito la luz Ahí está, ahí está Viene así con una hamaca Y ese también me asuste Pero es un samurai No sé Con sus cositas japonesas Por ahí hay un señor El peladito del fondo Tiene todo, ¿no? Tú puedes traer cosas para cocinar si tú deseas También tenía una masajeadora Y la vi Estamos solitos como aquí un poquito aburridos Pero si son más personas Como que podría ser una fiesta Así, ¿no? Puede ser Ahí está el viejito que me salió Juan Muévelo, pues Nada, nada Date la vuelta, a ver Muévelo Está duro ¡Gracias! 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 Aquí está el barco corsario Bonito, ¿no? Bien temático ¡Gracias! 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 Hola amigos de TheCaseki Vlogs Hoy día estamos En el lago Ajinoko ¡Gracias! Vamos por allá ¡Vamos! Dovidos Que hay acá en el barco ¿Has sacado más? Esta es la bandera nacional Esta es la bandera de Japón Mira, mira, acá tú puedes Como el Titanic Así, así, así Así es tu mano El día de hoy estamos paseando en el barco acá en Hakone en la ciudad de Hakone Desde temprano nos levantamos en el hotel Fuimos al Roadway Está cerrado porque ahorita ahí está alto el nivel del volcán Entonces se está lanzando gases peligrosos y luego han parado Estaba cerrado, ¿no? Nosotros queríamos mostrarles esas imágenes tan lindas pero no se puede para la próxima Ya será para otro video, ¿no? Vamos a venir si no para otoño, ¿no? Que los árboles se ponen rojitos ahí lindos Aquí en este barco pirata que más o menos el trayecto son unos 70 minutos y vamos a hacer cambio también a otro barco, ¿no? Sí, porque de acá hasta el paradero final ahí ya acaba el recorrido tenemos que tomar otro barco este regreso hemos comprado estas galletitas y aquí están hechas de mandarina ahí vamos a ver qué tal están veamos, veamos miren ¿cuántas vienen? una, dos, tres, cuatro una, dos, tres, cuatro, nada más vamos a probar que rico, miren parece un alfajor peruano ¿no? sí, parece parece dice que tiene chocolate y tiene como una mermelada de mandarinas que rico de verdad que parece un alfajor peruano pero en vez de dulce de leche tiene crema de chocolate de arte mmm miren chicos qué lindo que es este barco tiene bastantes como pinturas de arte es que voy a subir el ascensor ay tío mamá miren chicos viene con mi gorrita pegada miren ya bajamos acá del barco vamos a hacer un pequeño recorrido en la ciudad y ya regresamos con el mismo ticket y volvemos a subir están los amigos chinos vamos sigue paseando qué cosas hay por acá en esta ciudad de Japón, eh hay muchos hay muchos turistas eso creo que es normal miren esta vista amigo mira qué bonito estamos acá en camino para tomarnos una foto ahí en este arco en el TORI ay mira ahí un absurdo un perrito pueden traer a tu mascota vamos a mostrarles mira directo buen chan estamos caminando hacia el TORI vamos a pasar el TORI ya está llegando a la esquina aquí a la Galita está contenta del TORI 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 Y llegamos al famosísimo punto del Torre, donde se puede tomar muy bonita foto, allá abajo. Puedes tomarte ahí con toda la vista del lago, hermosa foto, pero miren lo que tenemos que hacer. Y llegamos aquí, al famoso Torre, donde todas las personas van a hacer la foto, la foto soñada. Por que pareciera que estuvieran dentro del mar, no? Miren cuánta gente, estamos esperando. Hay amigos subiendo las escaleras, son infinitas. Y aquí abajo se puede ver, hay que venir con buenas zapatillas para poder subirlas tranquilas. Ya, acá estamos subiendo al templo. Ay, que cansado. Cuantas escaleras. Allá abajo está donde hicimos la foto. Y seguimos subiendo. Hola amigos de The Kaseki Vlogs. Hemos llegado otra vez al Shirene, al templo de Shirene. Vamos juntos a visitar este templo, que es muy muy famoso, por acá en todos los jacones. Acompáñenos. Hola Nami, lava tú. Hazte el ritual de purificación. Una mano lava la otra mano. Muy bien. Esa Nami ya aprendió ya. Ya. Un poquito hace su baile y ya está. Miren amigos, justo está saliendo una novia típica japonesa. Su ropita, todo. Una típica novia japonesa. Este es el vestido, ¿no? La vestimenta japonesa de novia. Un poquito. 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 Acá en Japón, cuando te casas, sueles tener el contrato ya viene, ¿no? Así con... Tienes como tres o cuatro personas que solo se encargan de arreglar tu vestido nada más. Tienes un fotógrafo ahí. Y las personas que se encargan de que siempre estés bien. Qué lindo. Llegamos hasta encima del templo de Shirine. Y hay más arquitectura de la época. Vale la pena subir. Miren qué lindo, amigos. Acá... Ah, este es el kanji, ¿no? Este kanji representa la nueva era del nuevo emperador. Acá dice emperador, dale. Ahí está el kanji. No sé por qué quiero pl comming. No se puede plumbar. No se puede plumbar, no se puede plumbar. Vamos. De regreso. Bueno, bienvenida, estamos aquí en la tienda, estamos en la tienda Karen, vamos a comprar unos humillajes. Otro humillaje de la zona. Vamos a ver qué es, me explica de qué sabor es. A ver, este es de chocolate negro y este es de chocolate blanco. Este es de chocolate blanco. Wow, son como esos enrolladitos, pero en chiquitos. Está derritiendo por el calor. Bueno amigos, hasta acá llegó el video del día de hoy. Espero que les haya gustado y se hayan divertido acá en esta ciudad de Jacone. Qué pena que no se haya podido grabar el panorama, el roadway. Estaba sorprendido por el día de hoy. Porque ayer pasó un tipón y no se pudo grabar muchas cosas. Así que ya pronto volveremos. Volveremos, no se preocupen. Suscríbanse. Si te gustó el video, manito arriba. Comenta y dale a like. Suscríbete y comparte por favor. Gracias. Bye bye. Bye bye.